¡Sí! Estoy enamorada de mi país Matadoras La selección juvenil de voleibol derrotó sin problemas a su similar de Uruguay por tres sets a cero en la segunda edición de la Copa Latina, que se llevó a cabo en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. El equipo dirigido por Natalia Málaga empezó cometiendo errores, pero las matadorcitas supieron reponerse y gracias a su empuje terminaron venciendo por 25 a 14 en el primer parcial, 25 a 16 en el segundo set y finalmente derrotando en la tercera ronda por un claro 25 a 11. Sin duda alguna, el sexteto peruano está en su máximo esplendor y buscará seguir con su buena racha de victorias. Gracias. Gracias. Gracias.